ya conocemos los cuatro títulos con gol que van a llegar para el mes de octubre uno de estos es tembo de vadas empezará desde el mismo día 1 juego de plataforma bastante frenético tiene un montón de tiempo ya en la store incluso podéis bajar ya su prueba gratuita que os valdrá para el día que salga dentro de los juegos con gol claramente enfocado para halloween a mitad de mes llegará a viernes 13 el juego lo cierto es que con el slastor no tiene malas votaciones y no han dejado de digamos darle soporte desde su lanzamiento ya para toda la familia este disney bolt es el título de expo 360 que llegará el día 1 y para finalizar el mes un juegazo no ninja gaiden 3 si bien no es el mejor de la saga es un gran título además es uno de los que estaba detrás de él le tenía muchas ganas eso sí su elevado precio bueno desaconsejaba un poquito su compra pues ya lo veis estos son los cuatro juegos con gol que llegarán en octubre nos vemos con más más juegos más gameplays más sumen en más directos y más de todo hasta luego que para no ¡No!